Sale de mi boca un adiós, cuando quise decir bienvenida, seguro es un traspié de lo que mi mente evitó decir, pero anticipa como algo indefectible, aquello que a pesar de todo sucederá, porque hay tiempos que se cumplen, citas con el destino que arriban, ciclos que aterrizan a su fin. Dije adiós, cuando quise decir bienvenida, porque hay recibimientos que son despedidas, y despedidas que si lo son, como esta que siendo bienvenida es separación, y siendo despedida, si fue, para decir adiós. Gracias por ver el video.